Beneficiarios de recursos económicos como discapacitados, personas de la tercera edad, hijos de madres o padres trabajadores, estudiantes de nivel básico hasta superior, forman parte de los ciudadanos que van a recibir apoyo de los programas sociales federales, así como la aplicación de vacunas anti-COVID a menores de 5 a 11 años de edad durante julio. Esto lo informó el delegado de la Secretaría del Bienestar en Hidalgo, Abraham Mendoza Centeno. En rueda de prensa detalló que son aproximadamente 1.000 millones de pesos los que serán dispersados mediante la pensión universal durante el presente bimestre, julio-agosto, a 268.000 adultos mayores inscritos. Estimó que de ese número que atienden, el 60% ya cuenta con su tarjeta de ahorro y el resto aún lo recibe de forma presencial, que conforme se vayan abriendo sucursales del Banco del Bienestar cercanas a sus domicilios, se integrarán a la bancarización de su dinero por pensión. Noticieros Teleurban